En el contexto de la berriaguna, una berriaguna que es reivindicativo pero también festivo, Euskal Herria Bildu se plantea un reto, un reto de poner en marcha o conseguir unas bases políticas y sociales para poner a Euskal Herria mirando al futuro, en perspectiva de futuro, siempre consiguiendo también aunar mayorías. Aunar mayorías en perspectiva del derecho a decidir, un derecho que nosotros creemos que es indispensable e imprescindible para conseguir aquellos objetivos políticos y sociales que necesita este país. Y para ello Euskal Herria Bildu se reclama como instrumento eficaz para llegar a esos acuerdos, a esos acuerdos tanto en perspectiva social, a esos acuerdos también en perspectiva nacional, en perspectiva política, porque tenemos que tener en cuenta que las soluciones a este país, las soluciones que necesita la ciudadanía, no pueden venir, no van a venir indefectiblemente por parte del Estado español. Por desgracia vamos a tener que trabajar y llegar a acuerdos exclusivamente desde aquí porque no vamos a encontrar acuerdos desde Madrid. Y para ello tenemos la responsabilidad de convertirnos en instrumentos eficaces para el acuerdo, para conseguir esas mayorías aquí, desde aquí y para los habitantes de Euskal Herria. Hoy vamos a poder demostrar también que la solicitud de la independencia para este país es una vía de acuerdo, es una vía para llegar a conseguir esos objetivos políticos y sociales para la mejora en la calidad de vida de los y las habitantes de Euskal Herria.